Hola, soy Alfonso Herrera y trato de tomarme las cosas... Trato de no tomarme las cosas tan en serio. Yo hubiera sido aviador. Yo iba a estudiar aviación en una escuela en San Antonio, Texas. Y la vida me llevó por este camino. Cuando empecé a darme cuenta que me estaba divirtiendo en el set. Y también cuando me empecé a independizar, me pude comprar mi primer coche. Mis padres se quedaron muy tranquilos de que podía vivir con esto. Y eso también me dio mucha tranquilidad el poder decir, ok, puedo vivir de esto y puedo divertirme con esto. No sé si tuviera que interpretar a un superhéroe, no sé. Están tan de moda que ya todos están tomados. Estaba en Brasil, estaba en Río de Janeiro. Y justo estaba teniendo una conversación con los amigos con los que estaba. Me dijeron, ¿con quién realmente te volverías loco si entrara por la puerta ideano? Si entra Ronaldinho me volvería loco. Y 15 minutos después entró Ronaldinho por la puerta. Mi acento, mi manera de pedir y de comer picante. La gente me detecta y me dice, creo que le pusiste picante al arroz. Entonces, o más bien, creo que le pusiste arroz al picante. Como latinos, también es nuestra responsabilidad darnos cuenta de cómo queremos nosotros ser vistos. Y cómo queremos nosotros que nos vean. Y eso depende mucho de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso depende uno como actor de qué papeles uno escoge. No creo que sea conveniente estereotiparnos en solamente tener un bigote, un sombrero y ser un narcotraficante. Y yo siento que eso no somos los latinos. Y muchas veces en Estados Unidos se nos ha catalogado y se nos ha puesto en un cliché muy específico. Y también depende de nosotros el poder decir, ok, esto no somos, no somos solamente esto. Somos algo mucho más rico.